Shalom, bendiciones, soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste, quiero invitarte a nuestro segmento Torah un estilo de vida, en su nuevo horario, 12 de la tarde, estudiamos la porción semanal llamada la parasha, como cada semana exploramos el mensaje de Dios, el cual fue dado a una audiencia con un entendimiento, con un lenguaje, y nuestro trabajo es explorarla en su contexto arqueológico, social, religioso, para poder tomar ese mensaje y aplicarlo a nuestra época, aplicarlo a nuestro tiempo, y poder entender el mensaje de Dios para nuestras vidas, si queremos ser efectivos en nuestro caminar con Dios, si queremos entender la voz de Dios, entonces debemos darnos la tarea de estudiarla en su contexto, por lo cual te invito a que vengas cada semana al segmento Torah un estilo de vida, en algo nuevo para ti, a través de Facebook y a través de YouTube, te espero para que juntos estudiamos y aprendamos la palabra del Señor, acuérdate, nuevo horario, 12 de la tarde, cada sábado, ahí te espero.